Buen día, en este vídeo les voy a mostrar nuevamente lo que son las germinaciones de las semillas que aún conservo. En estos momentos ya tengo nuevo sustrato, así que vamos a empezar a utilizarlo y observar nuestras semillas cómo está su germinación. Muy bien, vamos a revisar cómo están nuestras semillas. Aquí tenemos la sandía, vean, está germinando, vamos bien, sigue germinando. Pimiento, a ver, vean, algunas semillas también están germinando, el pimiento, muy bien, muy bien con el pimiento. Alelí, uu, Alelí no hay nada, estamos mal, no importa, lo vamos a dejar en veremos. El frijol, no, el frijol ya pasó a historia, hay que botarlo. Este zapallito, igual hay que botarlo, no germinó. Más zapallito, pasa nada, igual hay que botarlo. Lechuga hidro, ni una sola germinada, creo que no va a salir. Lo voy a conservar, no está nada honguillado, por eso lo conservo. Otra bolsita de lechuga hidro, no lástima, son mis semillas, que coseché hace... Bueno, está un poquito hidro, pero no hay germinación tampoco. Lo voy a conservar. A ver, vamos a ver, lechuga maravilla. Ni una sola germinación, se va. Sí, ya está honguillado, se va la lechuga maravilla. Torongil. No hay germinación, pero no está honguillado, queda. La lechuga romana. Igual, no hay ninguna germinación. Conservo. Tomillo. Cincuenta y ya don ya. Bueno, germinada. Lo conservo. Muy bien, estas son las semillas que voy a conservar y estas son las semillas que... Muy bien, estas son... Todas las bandejas que tengo. O que he conseguido hasta ahora. Para iniciar la siembra, hay que empezar a humedecerlo. Ok, así continuamos con todos. Vamos a empezar con los pimientos. Y vamos a ponerles aquí, en las bandejas. Ya está totalmente humedecida. Vamos a ponerle uno por uno. Y empezamos. Aquí ya sembré los pimientos. En casi todo. Tengo seis hileras de pimientos. Y en la última solo he sembrado sandía. Una hilera de sandía. En realidad, solo he tenido tres germinaciones. Esta sí llegué a enterrarlo casi todo. Acá lo... Bueno, no se puede visualizar, pero... Solo tengo tres. Estas tres le puse semillas. Sin germinar. Una de estas. Solo para... Terminar con la fila. Estas dos que me quedan. Bueno, ya no alcanzo más semillas. Esto será para... Otras que estarán por venir en el futuro. Por ahora, quedan libres. Muy bien. Esperemos que en unos días terminen la germinación. Especialmente de estas tres sandías. Espero que sea buena. Porque se me han pasado. Por la falta de sustrato. Y bien. Vayamos a dar una miradita. Quiero aprovechar el video. Para mostrarles cómo van las germinaciones. Aquí. Estas aún están pequeñitas. Se están reproduciendo. Tanto el anís. Y en realidad ya perdí los nombres. De lo que tengo. Pero con los videos sí me voy a guiar. Qué semillas son. Acá tenemos algunos. Vean. La germinación casi es total en todas las filas. Casi en todas las filas se está germinando. Y también aquí. Casi en todas las filas. Broccoli. Col. Pero como siempre. La espinaca. Siempre tenía mala suerte con la espinaca. Nunca germina. Bueno. Tendría que comprar más semillas. Porque estas sí fueron buenas. Así que compraré más. Entre otras. Muy bien chicos. Suscríbanse al canal. Compartan el video. Sigo entregando videos cada dos días. Hasta que sea posible. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Como extra de este video. Les voy a mostrar. Como está la papita. De la primera temporada que les mostré. Vean. Quiere dar flores aquí. Estas flores. Voy a arrancarlas. No. No quiero que floree todavía. Vean esto. Quiero evitar el florecimiento. Estos son los tallos antiguos. Y aquí están los tallos nuevos. Que se están muriendo. No sé qué está pasando. Pero bueno. De todos modos. Creo que voy a recuperar todo este sustrato. En un mes. O dos meses. Sí. Voy a dejar que florezca. Voy a dejar que florezca. Y de ahí. Lo voy a cosechar en un mes todo. Y voy a recuperar el sustrato. Aquí tenemos. Esta bandejita. Que así lo visualizan. Aquí sembré rabanito. Y melones. Los melones que me quedaron. Vean. Ya empezó la germinación también aquí. Vean esto. Vamos a tener rabanito. No me gusta mucho rabanita. Pero bueno. Dicen que en un mes. Ya se puede consumir. Nos vemos en un mes. Muy bien. Bye bye chicos. Hasta la próxima.